Comenzando, bracitos arriba a todos Y las manos arriba me encanta Gracias por confiar en Porfirio Aibar Hasta el próximo año los carnavales los esperan ¡Fuera, vince! ¡Sos ando Aibar! ¡Todo así! ¡Vamos a gozar! ¡Ya bailan todos! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos Marino Asayas! ¡Por Ayacucho toda la vida! Gracias compadrito, muchísimas gracias Usted también toma en el rincón, no se te ve ¡Gracias! ¡Familia González! ¡Así! ¡Familia González! Sirena, 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 la encantadora, sirena Ay, sirena, 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 la encantadora, sirena Sirena, 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 la vida que fue pasando, sirena Tú nomás estás sabiendo, sirena, la vida que fue pasando, sirena ¡Las solteras arriba! ¿Dónde están las sirenitas? ¡Con las manos arriba, chicas! ¡Salud! ¡Esa sí! ¡Mavilla González! ¡Elgarrio, Jollao, Juppio! ¡Esa! ¡Mavilla! ¡Mavilla González! En esa calle derecha, dice que jura más tarde En esa calle derecha, dice que jura más tarde Que no me mate curando, mañana me voy contigo Que no me mate curando, mañana me voy contigo ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Primero las damas! ¡Ay, ay, ay! ¡Tómese Mauro Ochoa! ¡Buena Maurito Ochoa! ¡Vamos, Santana! 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 ¡Ahora llora! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Ay, sirena, sirena! ¡Sirena, encantadora! ¡Ay, sirena, sirena! ¡Sirena, encantadora! ¡Sirena, sirena, sirena! ¡La vida que voy pasando! ¡Sirena, sirena! ¡Tú no más no está viento! ¡Sirena, sirena! ¡La vida que voy pasando! ¡Sirena, sirena! ¡Y eso sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Y ese que jurado matarte! ¡Sirena, sirena! ¡Nive echarca de derecha! ¡Sí! ¡ neden que jurado matarte! Que no me maten curando, ya nada me estoy, yo me voy Que no me maten curando, ya nada me voy, yo me voy Con mi amor A la hora si no se ríe Ay, sirena, sirena encantadora Ay, sirena, sirena, sirena encantadora Tú nomás estás sabiendo, sirena, la vida que voy pasando, sirena Tú nomás estás sabiendo, sirena, la vida que voy pasando, sirena ¡Eso sí! ¡Báñalo! ¡Vamos, vamos! ¡Saltemos, saltemos, saltemos, saltemos! ¡Vamos, Javi Montoya! ¡Arriba, los gracinos! ¡Saltemos, saltemos, 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 saltemos ¡Fuera, Ronald! ¡Y eso sí! ¡Eso sí! Y me sacan de derecha Dicen que curan pa' tardes Y me sacan de derecha Dicen que curan pa' tardes Que no me maten curando, ya nada me doy, yo me voy Dicen que curando, ya nada me doy, yo me voy Lleva señora solteras, ¡arriba chicas! Ay, sirena, 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 le encanta a goba Ay, sirena, 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 le encanta a goba Vamos, vamos, arriba Ay, sirena, a ti solita te quiero Ay, sirena, 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 le encanta a goba Sirena, le encanta a goba Ay, sirena, 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 le encanta a goba Ay, sirena, 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 le encanta a goba Ay, sirena, 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 s ¡Arriba, trigo! ¡Arriba los bracitos! ¡Sacamos, sacamos besos! ¡Sacamos, sacamos! ¡Sacamos, sacamos! ¡Qué rico toma su cerveza! ¡Qué rico se toma! ¡Se coboltea todavía! ¡Qué rico se brilla! ¡Trabajitos, Jesús y Sandra Milagros! ¡Sigue, sigue bailando! ¡Sigue, no, no! ¡Ey, ey, eso! ¡Gózate, güey, güey! ¡Así, gozate, así! ¡Gracias, Dani, por producciones! ¡Gracias, Perú! ¡Gracias, Arturina! ¡Gracias!